La Comisión Europea quiere que los Estados miembros se comprometan a acoger a más refugiados. El presidente del Ejecutivo Comunitario, Jean-Claude Juncker, propondrá la semana que viene a los países europeos que se repartan a 120.000 refugiados más, Grecia es uno de los países más afectados. En los primeros ocho meses de este año han llegado aquí 230.000 personas buscando refugio. Una de las islas del país que más sufre esta avalancha es Kos. Kos está en primera línea y no podemos dejar sola esta isla con este problema. Es un desafío global que requiere soluciones europeas, que requiere solidaridad europea. Es la hora de la verdad, ha dicho el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Franz Timmermans, que ha visitado este viernes la isla junto con el comisario de Migración, Dimitris Abramopoulos. También se han reunido en Atenas con responsables de la Agencia Europea de Control de Fronteras, ya que Bruselas espera abrir aquí cuanto antes un centro de acogida, donde puedan esperar de forma segura los que llegan hasta que puedan ser identificados y registrados. Gracias. 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 Gracias.